Yo quisiera olvidarte, me es imposible, ni bien, ni bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor Deliro con la falsía, con que ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte, a mi lado todo el día De mis ocultos amores, paloma te contaría Pero es inútil, me anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar Adentro, me han dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo Vivo, me privas de tu mirada, mi alma sin ella No vivo, voy a ocultarme a una selva solo a llorar Pueda ser que en mi despierro, tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi despierro, tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena, al cielo azul, miré, miré Contemplando las estrellas, a la más becha le pregunté Si eres ya la que alumbrada, mi amor, mi amor Para pedir por ella, al dios piadoso resignación Para pedir por ella, al dios piadoso resignación Tan tarde se fue alejando Y quede con tu partida, con los ojos empapados De llorar, tu despedida Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos Son profundas las heridas, que de amor Que de amor, nos van matando Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos Cuando apague las luces, mi centro y tu sol Y fue como con ti Cuando apague las luces, tu y tu sol con desvelando la noche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor en vano quise olvidarte si quedé con tu mirada en vano quise que fuera ilusiones y esperanza los días enteros paso recordando nuestra historia los noches sentirás santo con tu amor tengo mi gloria anoche no dormí cuando apagé las luces vi tus ojos y fue todo sentir todo la luz del sol dentro de mi anoche no dormí tus besos me estuvieron desvelando anoche fui feliz con solo los recuerdos desvelando de tu amor oh 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 que distante que estás otra vez oh mi bien ¿dónde estás? en el correr en el correr de los días pienso a veces que vas a volver ando diciendo tu nombre me alumbra la luna del atardecer el camino me vuelve a llevar y la flor y la flor del amor ardida sobre mi pecho te recuerda como una canción te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón hay arroyo que sabes hablar palomita que el aire se va cuéntale cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar solitario te vuelvo a llamar pura luz de jazmín cuando llega la nostalgia suelta al cielo tu sombra otoñal solamente por amarte a veces andando me da por cantar yo sé triste que siempre te vas hay dolor de esperar pena del enamorado que solita me vuelve a crecer en mi boca tu recuerdo de tanto cantarlo se me vuelve miel hay arroyo que sabes hablar palomita que el aire se va cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar porque se le lleva que el cielo quinto va a pintar los cerros. Nostalgia, tristeza, ay, mi paloma, de lejos vuelvo. Nostalgia, tristeza, ay, mi paloma, de lejos vuelvo. Suelo del Tucumán, donde he pasado mi vida. Ausente, soñaba, ay, mi paloma, volver un día. Ausente, soñaba, ay, mi paloma, volver un día. He querido volver, solo para cantar canciones queridas, ay, mi paloma, toda la vida. Mis cerros, mis valles, tierra del bello Tucumán. Nota de mi canción, que el aire lleva distante. ¿Quién sabe? Si un día, ay, mi paloma, nadie las cante. Cielo de atardecer, distancia y penas en mi alma. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. He querido volver, solo para cantar canciones queridas. Regreso vencido, ay, mi paloma, toda la vida. Mis cerros, mis valles, tierra del bello Tucumán. Cuba. Cuando salí del barco, le dije a mí que me desastre, Y adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil besos Y enderecé por la senda Con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos Del pago donde he nacido Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Le juro a mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde de mí Los viejos cobres del monte Otoño sembrando va Y en las guitarras del campo Ya nacen las coplas de la soledad Y en las guitarras del campo Ya nacen las coplas de la soledad En ponchan los manantiales El viento norte al pasar Y allá en los huaycos del cerro Se queman los secos de aquel carnaval Y allá en los huaycos del cerro Se queman los secos de aquel carnaval Con el lucero del alba Las cuestas repecharé Ya están los gallos cantando Se me hace vidita que no hay de volver Adiós mis cerros queridos Mis piegras pintadas ya no hay de volver Estrellas que me alumbaron Caminos que caminé Me han golpeado todos los vientos Heridos de coplas la vida pase Me han golpeado todos los vientos Heridos de coplas la vida pase En una cueva del cerro Escondí mi corazón Pa' que lo quiero conmigo Si solo me ha dado trabajo y rigor Pa' que lo quiero conmigo Si solo me ha dado trabajo y rigor Con el lucero del alba Las cuestas repecharé Ya están los gallos cantando Se me hace vidita que no hay de volver Adiós mis cerros queridos Mis piegras pintadas ya no hay de volver Carnavaleando Me voy pasa el tapete Ven apenando amor En el camino se queda triste y solo mi corazón En el camino se queda triste y solo mi corazón Te estoy queriendo te estoy besando ¿Quién me podrá entender? ¿Quién me podrá entender? De mañanita te quiero mucho y Peno al atardecer O panabalero bajo del cerro Solo pa' verte llorar Cajo de albacá Sobre tu oreja ¿Cuándo me lo darás? Cajo de albacá Sobre tu oreja ¿Cuándo me lo darás? Música 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 Vamos Donosa Vengo a buscarte Quiero carnavalear En las escuelas En las escuelas te cantas alta Y ellas te hacen llorar En las escuelas te cantas alta Y ellas te hacen llorar Lento un pañuelo Lento un pañuelo Recuelo al cielo Y se callan tus pies Para el camino Me llevo un vino Y otro pa' más después Para el camino Me llevo un vino Y otro pa' más después Joana Valero bajo del cerro Solo pa' verte llorar Cajo de albacá Sobre tu oreja ¿Cuándo me lo darás? Cajo de albacá Sobre tu oreja ¿Cuándo me lo darás? Música Angélica Angélica Cuando te nombro Me vuelves A la memoria Un valle Un valle Pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Un valle Pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un águila Fue tu cariño Aroma Mi pobre alma Temblando Mi corazón En su garra sanguero Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón En su garra sanguero Y no le tuviste lástima Lo olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los árboles Robé Mi brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los áramos Mi brazos Fueron tu nido Tu velo La luz De la luna Entre los áramos Tus párpados Si por instantes Te vuelven Los ojos mansos Recuerda Cuando en el cielo De pronto se ve Que nace y muere Un relámpago Recuerda Cuando en el cielo De pronto se ve Que nace y muere Un relámpago La sábana Que sobre el suelo Se tiende Cuando la escarcha No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas Ni fría No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni fría Como tus lágrimas No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los árboles Robé Mi brazos Fueron tu nido Tu vedo La luz De la luna Entre los áramos Mi brazos Fueron tu nido Tu vedo La luz De la luna Entre los áramos Cuando se llena de estrellas La noche de mi soñar El alma se vuelve zamba Porque a mi salta Quiere cantar El alma se vuelve zamba Porque a mi salta Quiere cantar Que tristes son las ausencias Cuando es largo el caminar Hallando polvo de olvido Por los caminos Que siempre van Hallando polvo de olvido Por los caminos Que siempre van Por mil senderos Que llegan Mi salta Yo he de volver A besar a tu tierra gaucha Esa que un día aprendí a querer A besar a tu tierra gaucha Esa que un día aprendí a querer Ay salta, salta querida Tu nombre se hace canción Tus selvas y tus montañas Están golpeando en mi corazón Tus selvas y tus montañas Están golpeando en mi corazón Están arreando recuerdos Por los caminos del sol Y mi afán Y mi afán que está gritando O santa, querida Ya voy Ya voy Ya voy Y mi afán que está gritando O santa, querida Ya voy Ya voy Por mil senderos Que llegan Mi salta Yo he de volver A besar tu tiella gaucha, esa que un día aprendí a querer A besar tu tiella gaucha, esa que un día aprendí a querer Mire que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra conando el maíz Mire que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Mire que lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Mire que lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Quiera que lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Quiera que lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Quiera que lindo su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Quiera que lindo su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí Quiera que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Quiera que lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así Hacia la tarde va la serranita Hacia la tarde va la serranita Su pollerita, su pollerita al viento, mi palomita Su pollerita al viento, mi palomita Voces de manantía, tiene su risa, ternura de urbilita, cuando acaricia Ay, 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 ay Semanita un día, yo te iré a buscar entonces vida mía no habrá pesares, dicha y amor se unen, ¿quién no lo sabe? Luce como una flor en la pradera, arrancarla y llevarla, hay quien pudiera, arrancarla y llevarla, hay quien pudiera, qué triste es el adiós, mi serranita, en su boquita fresca, dejo la vida. Serranita un día yo te iré a buscar, entonces vida mía no habrá pesares, dicha y amor se unen, ¿quién no lo sabe? Tímida, dulcísima eres tú, marchita a tus ojeras un incendio de pasión, eres todo, todo lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar, la noche, el sol, y aún eres más porque eres bien, el mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer, príncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul, para la ternura de tus manos, inquietud, y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma, sí, mi bien, mi bien, una canción por ti quisiera ser. Cándida, cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón, bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula, tus besos serán himnos de luz, que de nuestros labios, sobre la cruz, dejar quiero mi ruego, mi Dios eres tú, Pétalos y lágrimas besé, la noche que en tu boca fue pasión y soledad, y ese llanto tuyo floreció con la canción, que con mi voz te grita amor, amor, porque eres tú la ardiente flor de tentación, quiere pecar mi ciego corazón. Déjame, déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser. Río, claro, río y empapándote la piel, entraré en el misterio de tu ser, que cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón, bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula, tus besos serán himnos de luz, que de nuestros labios, sobre la cruz, dejar quiero mi ruego, mi Dios eres tú. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, Donde a los perros los venden y a los changuitos los dan, Donde a los perros los venden y a los changuitos los dan, Donde pa' matarlo al hambre, se prenden y nada más, y en esos pechos de madre, que ya sin carnes están, y en esos pechos de madre, que ya sin carnes están. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, Donde se teje al silencio sin encontrar el telar, Donde se teje al silencio sin encontrar el telar, Donde la suerte no llega, ni siquiera pa' golpear, Porque esa es la vida de un loandar, sufrir y callar, Porque esa es la vida de un loandar, sufrir y callar. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, Y en donde la vida alcanza y apenitas pa' durar, Y en donde la vida alcanza y apenitas pa' durar, Donde se paleare, desde que empieza a clarear, Sabiendo que pa' la noche no alcanza un impasudar, Sabiendo que pa' la noche no alcanza un impasudar, Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, Donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, Donde la muerte de miedo no se quiere ni arrimar, Donde si pasan los ricos, desprecian el lugar, Porque la miseria de uno no se arregla con pasar, Porque la miseria de uno no se arregla con pasar, Yo soy de aquel pago pobre, que le llaman pucará. Si me voy, volveré, Hecho sombra, sentido estable, La tierra por dentro de tanto cantarla, Me quema y mi boca quiere florecer, La tierra por dentro de tanto cantarla, Me quema y mi boca quiere florecer, Yo sé que me verás, Hombre, solo sentido es llorar, Por donde me vaya, me sigue esta zamba, Y en su pañuelito florece el hogar, Por donde me vaya, me sigue esta zamba, Y en su pañuelito florece el hogar, Andando yo he de volver al pago donde nací, Agüita de olvido, bebo de tus manos, Ardida en el fuego de mi corazón, Agüita de olvido, bebo de tus manos, Ardida en el fuego de mi corazón, Hombre que por andar llena su alma con la soledad, Porque Catamarca y su viejo rastrojo, La canta y la nombra para no llorar, Porque Catamarca y su viejo rastrojo, La canta y la nombra para no llorar, Mi Belén, Mi Belén, Entonces bien, Vaya Dios, Es el tiempo de azul vendido, Porque Catamarca me crece en la sangre, Como crece el vino desde el arena, Porque Catamarca me crece en la sangre, Como crece el vino desde el arena, Andando yo he de volver al parco donde nací Agüita de olvido bebo de tus manos, ardida en el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos, ardida en el fuego de mi corazón